Y así es nuevamente en otro video más, paz y bien para todos los amigos suscriptores Y para todos los que están presentes aquí también Espero que igual que yo estén muy bendecidos por nuestro Dios Así que vamos a pasar adelante Estamos en el mismo lugar, hemos estado aproximadamente 15 minutos Fuimos a dar una vueltecita por ahí Fíjate que iba a decir, ¿te acuerdas cuando yo decía? Estamos aproximadamente aquí hace 3 horas Y a decirlo iba, pero no dije 15 minutos Porque mentira es mentira, mentira es mentira Y entonces, ajá Así que vamos a llegar a casa de la amiga Sandra Decirles que René sí fue a ver a unas varias tiendas y no la encontró Y ella estaba cerquita de nosotros ¿Y cómo lo hiciste para detectarla? José me dijo, no sé quién le dijo a José Allá por donde vienen tortillas quizás Allá le preguntamos a la muchacha Y sí, por ahí estaba cerca, no nos pasimos Nosotros la andábamos buscando en las tiendas Habiéramos andado por donde los vecinos La hubiéramos andado por donde los vecinos La hubiéramos andado por donde los vecinos Ah, así es Así es Hicimos mal Hicimos mal Pero lo bueno es que ya estamos aquí Dios sabe por qué hace las cosas Y por qué Pero vamos a pasear Claro que así es Y pues Lo más importante es que ya estamos A veces nosotros decimos ¿Por qué me pasa esto? No, porque hubo tanta entretención Pero Dios sabe por qué ¿Por qué lo ha hecho? Sí, porque en veces tal vez hay algún Peligro en el camino Y por eso él pues sostiene Y después pues nos da la libertad Que caminemos Así es Así que buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tal amiga Sandra? ¿Cómo le va? Dios la bendiga hoy en este día Bien, por aquí algo escondida ¿Y por qué escondida? Ah, porque me miro un montón de gente Y me asombro No, hombre ¿Por qué? Yo estoy acostumbrada No estoy acostumbrada a ver mucha gente Que tan feo somos usted No, lo que pasa es que Es que como al tiempo, al año Claro, yo la entiendo Pues qué tal por aquí Mire, la venimos a buscar nuevamente Pues gracias a Dios Y gracias a ella la amiga Paula Pues ella tuvo a bien pues Enviar por allí Una ayudita para usted Para que le compran Para que le encontráramos Pues estos libres Y pues por allí también Otro poquitito ¿Verdad? Para que usted se pueda ayudar En efectivo Ajá, en efectivo Así es que pues A eso es que nos hemos desplazado Para acá Pues Dios nos envió Para acá a todos Y que ya estábamos afligidos Que no lo encontrábamos Pero Sí Pero Yo me pongo a platicar por allá Les hago un showcito Y bien a gusto Ay Qué bueno Como la gente se alegra Cuando yo la visito Pongo a estar los molestando Y usted no se alegra Cuando la visitamos Bien, también Claro, eso es bueno Sí, fíjese que se le ve La alegría en el rostro Alegra que me visiten Claro Que me visiten los zancudos Así, eso sí Los zancudos hasta duermen conmigo Pero fíjese que por ahí platicaba con un amigo Saludos ahí al amigo José Este, yo le digo que los zancudos pican por necesidad Le digo, todos tenemos necesidad Todos tenemos necesidad de comer Y entonces ellos se rebuscan Miren, nosotros cuando tenemos hambre Tenemos que ir a ver si en casas moras Hayamos como que hacemos gusanitos Cabal Ajá Y entonces los zancudos vienen a buscar comida También que somos nosotros Así es Pero Nosotros somos buena gente Como dije, para todos Adiós, para menos arrebatados Cabal A veces ellos usan la violencia Y uno también Porque saben que uno se los va a palmear Cabal Peor es tan grande ya Sí, hombre, bien alimentado Ajá Hay zancudos aquí No, pues es que hay un montón Pero Si quieren llevar uno o dos A los en bolsos favoritos No, suficiente No, no Allá donde voy a mensajear Que hay un zancudo No, mire, ven, niña Sandra Ajá Hay algún, este Como un charco O algo que ustedes piensan No, pero está la quebrada Allá hay charcón Allá no hay charquito Allá hay charcón Digamos que ahí está la casa Allá está la producción Y así como el niño Le pone algún mosquitero Sí, mosquitero Pero como ahorita ya se me rompió Mire, pensando en comprar uno Estoy Pero, este Porque viera que es zancudos Pero usted no lo dejan dormir a uno Ajá Bueno, pero mire Que le están poniendo música a uno Usted dice que ya se le rompió el mosquitero Pero como a veces, verdad La situación económica no alcanza Así que Y ahorita con lo poquito Que el muchacho va a ganar Si, porque está un poco complicado Ahora está cara la librita de frijol La libra de papas a dólar Mira, la librita de papas como cuatro o cinco papitas Y la libra de frijol usted A dólar La libra de frijol a dólar ¿A usted cómo la da? Yo a 1.25 la doy Sí, es que fue así en las tiendas A 1.25 Sí, a dólar la compro yo para A 1.10 Ajá, carísimo, carísimo Pero mire, pues niña Sandra Por aquí llega la bendición Mire, de parte de la amiga Paula ¿Verdad, Manuelito? Quien por ahí se comunicó Con el amigo Elías Y Elías se puso de acuerdo ahí Con Manuelito Y Manuelito pues con José Y José con nosotros Y nosotros con usted Y así sigue la cosa Y nosotros con todo Ajá Ah, pero lo que le quería decir yo Que como usted es niño pequeño Usted no puede hacer humo Porque dicen que el humo No, porque le molesta los pulmones Ajá Y a mí me dicen que prienda acá Que vaca para que se vayan Que más fácil me voy yo Yo me voy Sí, viene que a veces Y viene más bravo Cuando dura el humo Ellos no están Ahí viene Eso es cierto Es cierto No, pero hay que comprar No, pero también hay que comprar Varios lazos y amarrarlos No, no, fíjese que es mejor tenderle una trampa Consigue así una muñeca grande Y la pone a la par suya Y usted bien envueltito Y ojo, picando la muñeca Y ellos lo van a dejar tranquilo a usted No Buena idea No, pues esperamos Le podemos dar allí la receta De un repelente natural Y que no le va a hacer daño Ni a ella ni al bebé Un spray ¿Qué dicen que hacer? Natural Es este Hoja de limón Hoja de limón puede cortar Hoja de limón Es repelente natural Hoja de limón Y hay que refregarse la chive En el cuerpo La hoja de limón Y eso no le va a molestar Ni a quienes No No Sí, porque hacer humo Mucho es peligroso Deja hacer daño a los niños Sí Sí Porque como usted dice A veces uno ahí está Y los zancudos Y No Hombre A mí me gusta cuando estoy A veces Hoy tengo ya mario tía pa Que estoy ya acostado Y pa Y Y Plashe me doyó Y nada Según yo Según yo Según yo lo he matado Al ratito Va otra vez Y otra vez El hermano Ah, el hermano Que va a reclamar El hermano 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 Aquí está pues Aquí le hacemos una intriga pues De los víveres Que gracias a la amiga Paula Pues Se tomó a bien Se tomó a bien Pues Enviar este bonito Para que se ayuden A algo Pero mire que como es la gente Que en veces Si le dan Reniegan Y si no le dan Siempre venía Mire Yo creo que esto también va a parar Y también Le traemos lo que es El jaboncito Rinzo Lejía Para lavar En los pañales Al niño Para cepillarse Y el papelito Ay, viene el papelito Ay, Dios se lo paga ¿Qué le puedes decir A la amiga Paula Y a todos los amigos Que nos está Paula Paula Ah, bueno Ah, pues Que Dios derrame Muchas bendiciones en su vida Y que la tenga llena de salud Y que Dios le bendiga Por la gran ayuda Que nos ha hecho Así es que Dios le multiplica Al 100% Todavía falta 10 chacalacas 10 chacalacas 10 chacalacas 10 chacalacas 10 cueros de rana 10 Cuenta clara a mi estado de lado Así es ¿Qué le puedes decir Allá a la amiga Paula? Ah, pues Y que Dios se lo pague Que ella me dejó Para los pampers De el niño Ahí está Porque ya le están acabando Los pampers Bendición de Dios Verdad Amiga Sandra Ya vamos a ir a ver A quien le decimos Que le voy a comprar Un paquetillo de pampers Va que sí, sí Porque es necesario Es necesario Más que como Pues en esta llovedera Como se le pone pañales A los niños La ropa no se seca No se seca Porque yo en veces lavo Pero y aquí que se me seca Y si la entra por acá Se quiere También Ajá Así es Bueno pues amiga Sandra Ha sido un gusto Y un placer enorme Que usted nos haya recibido Y esperamos en Dios Volver luego Si Dios así lo permite Por ahí yo sé Que los amigos suscriptores Son tan observadores Y tan Este Pero sabios Que ellos escucharon Que el niño Necesita lo que es Un mosquitero Y pampers Ajá Y pampers también ¿Quién le compró El mosquitero Pero no son los pampers Mejor Va que sí Es lo más necesario Pero primero Dios Pues Dios Este toca los corazones De los amigos Y podamos regresar Y con otra bendición Yo creo que nosotros Nos vamos a ir despidiendo De aquí Le deseo lo mejor Hoy en este día Amiga Sandra Que Dios la bendiga Y la cuide siempre Que Dios la bendiga Hoy Mañana Y siempre Y así es Estamos pues Siempre en la misericordia De Dios Pues allí Saludos para todos los amigos Y si usted se quiere unir A este A la gran misericordia Que Dios nos tiene Pues recuerde Que Dios Nunca se queda con nada De lo que Este Él promete Y si Él lo ha prometido Es porque lo va A cumplir Y todo lo que nosotros Demos de corazón Dios lo multiplica Así que saluditos para todos Bendiciones para todos los amigos Y nos vemos Hasta un próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!